bienvenido libra buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la zona en la que me estéis viendo yo soy adara para aquellos que seáis nuevos en mi canal vamos a realizar tu tirada del 22 de junio al 31 de julio vamos a terminar la parte de junio que que dejamos pendiente y ya vemos el mes completo del mes de julio para ti que es la energía que se va a mover que nos quieren contar las cartas para ti vamos a barajar las cartas para limpiarlas libra está un poco revuelto vamos a intentar conectar contigo libra como le irá sino de libra del 22 de junio al 31 de julio de 2018 como le irá sino de libra del 22 de junio al 31 de julio de 2018 antes de que hagamos la tirada se me había olvidado que os quería leer el la descripción del signo de libra según el tarot de los horóscopos para que la recordamos un poquito y vamos a empezar por la mujer libra la mujer libra es inteligente culta de espíritu curioso bajo ningún concepto acepta acepta el papel de mujer objeto con grandes éxitos profesionales debido a su talento y a su trabajo cree en la pareja y la felicidad compartida no tenéis por qué estar de acuerdo con este con estas características que nombra el tarot de los horóscopos pero me gusta recordar un poco cómo es el signo de libra o cómo es cada sí y el hombre libra excesivamente emotivo es el signo de la búsqueda del equilibrio tema causar dolor proyecta en el otro proyecta en el otro su propia sensibilidad y a menudo eso le frena es conciliador diplomático hábil e inteligente es incapaz de decir que no esas serían las características para el signo de libra y del hombre libre de la mujer libra y ahora vamos a ver la tirada que tenemos del 22 de junio al 39 de julio 2018 voy a extraer siete cartas y vamos a ver qué nos dice la tirada para ti lo primero con lo que abres en tu parte presente libra es con cartas que nos dicen que debes tener cuidado con los antojos y los caprichos intenta controlarte un poco si estás en un periodo en el que se te antojan muchas cosas o que quieres comprar muchas cosas o que te apetece algo que a lo mejor todavía no entra dentro de tu presupuesto o dentro de tus objetivos puedes encontrarte con cambios de humor dificultad a la hora de entenderte con las personas de tu entorno sobre todo con aquellas personas que son del signo de géminis o ascendente en géminis tus ganas de conseguir tus deseos aumentarán durante el próximo mes te encontrarás en un momento muy vital con mucha energía e impulsividad libra las relaciones sentimentales con el planeta marte estarán cargadas de energía en este periodo vas a conseguir beneficios centradas económicas y será un buen momento para expandirte a nivel profesional así que aprovecha para aumentar tu experiencia laboral para cambiarte de empresa para mejorar tu situación a nivel general para negociar cualquier tipo de mejora para ti en el mundo profesional en el mundo laboral necesitas rodearte de personas con magnetismo carácter y personalidad es muy importante que te rodeas de esas personas para que te impregnes de su energía para que te den impulsividad para que tengas para que estés rodeado de personas con carácter estés rodeado de personas muy diversas diferentes que te enseñen cosas que te ayuden a descubrir otro tipo de actividades otro tipo de mundo otro tipo de forma de forma de ver la vida necesitas también alejarte de aquellas personas que tengan un terreno un temperamento colérico si te encuentras con personas durante este periodo de mes que están frustradas que están crispadas que están en un momento negativo que están enfadadas que discuten por cualquier cosa que su energía al acercarte a ellas no es positiva sino más bien negativa aléjate de ellas porque se te va a quedar esa energía impregnada en ti utiliza tu intuición libre y tu instinto para terminar con tus tareas y objetivos muy importante que hagas caso a tu intuición y a tu instinto durante este periodo este próximo mes que aparece para ti porque te veo que vas a estar detrás de muchas cosas te veo que vas a estar intentando resolver aquellas cosas que no funcionan en tu vida te veo intentando conseguir todo lo que te gusta te veo moviéndote de alguna manera incluso puedes tener algún periodo en el que hagas viajes o quieras realizar viajes o quieras tomarte un tiempo para ti para disfrutar, para relajarte o quieras dedicarte a algún tipo de actividad o quieras emprender cosas nuevas así que vas a necesitar toda tu intuición, todo tu instinto para terminar con esas tareas y esos objetivos por último deberás ser minucioso, preciso y atento a todos los detalles que te darán pistas para resolver conflictos o conseguir lo que persigues, lo que deseas, lo que quieres por ejemplo si te encuentras en negociaciones por cualquier tipo de tema laboral, económico de préstamos, de hipotecas, de casas cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de cosa que tú tengas que hacer presta atención a los detalles, presta atención a las personas con las que estás hablando porque te van a dar pistas para poder conseguir lo que quieres, para poder ganar esa negociación para poder convencer a la otra persona de algo incluso si tiene que ver con convencer a tu pareja para hacer algo en especial o si tiene que ver con convencer a una persona para realizar una cosa en concreto como una asociación, un negocio, un viaje, un cambio de casa, una mudanza, un cambio de país cualquier tipo de cosa que tú necesites, que tú en tu mente ahora mismo estés esperando tener en tus manos ya es muy importante que seas minucioso, preciso y atento a los detalles porque van a ser los que te ayuden a conseguir eso que estás buscando yo creo que es una tirada muy interesante te habla un poco de todo, te habla de beneficios económicos te habla de expansión laboral te habla de relaciones sentimentales en aumento, energéticas tu energía va a ser muy llamativa en este próximo mes que aparece nos vemos en el próximo vídeo